Ven A refugiar el mal de tu derrota Ven Que yo también Llego sangrando el alma rota Haz que tus caricias me piden mis penas Haz que con tus besos mi vida sea buena Tu desilusión hará el milagro de olvidarla Y hay para brotar para los dos un nuevo día Ven Muy junto a mi Para buscar olvido a tu pasado Ven Que yo también Quiero olvidar lo que he llorado Ven Con tu dolor A refugiar el mal de tu derrota Ven Que yo también Llego sangrando el alma rota Haz que tus caricias me piden mis penas Haz que con tus besos mi vida sea buena Tu desilusión hará el milagro de olvidarla mía Y Para brotar Para los dos un nuevo día En el mundo de tu desilusión hará el milagro de olvidarla En el mundo de tu desilusión hará el milagro de olvidarla